Muy bien, ataca Brasil, viene otra vez Martinelli, va a la raya de fondo, marca Corso, manda la pelota al córner, hay tiro de esquina que va a tomar la selección brasileña, 44 minutos y medio, apura Neymar para ponerla en el cuarto de círculo, está Casemiro, está Marquinhos, viene centro, cabezazo, Marquinhos, goool de Brasil, ven Marquinhos, centro, el primer escalón del área, vino al primer palo, yendo para buscar, a saltar, a marcar el doble ritmo, Marquinhos, y metió la pelota sobre el segundo poste de Galese, a los 90, no sé si es merecido, pero Brasil, gana 1 a 0, Marquinhos el tanto. El primer palo, también en el vértice del área chica, entró de atrás, muy descuidado, con el paletar derecho, le cambia la trayectoria al esférico, se la manda al segundo palo, al arquero Galese, y marca la apertura, en el final del partido, lo que decimos siempre, individualidades, que te pueden marcar la diferencia en cualquier momento, de pelota parada, como me hace recordar, al gol que le hicieron a Uruguay, al primero, también, al primer palo, el golpe de cabeza, del chaguero, para marcar el gol que le va a dar, el triunfo a Brasil. Habitat, hacemos la vida más fácil.